de Cadena 3 Argentina y la Central Esportiva de Santa Fe. Lionel, yo quería preguntarte si me podés dar alguna mención de este gran momento de Di María, capitán, goleador, que realmente han dado una confianza enorme ustedes, desde el cuerpo técnico no arrancó las eliminatorias y hoy realmente aparece muy bien. Y la otra, si Colombia, al cual todavía no le han podido ganar en los 90 minutos, es una linda chance para sacarse también esa espinita. Bueno, en cuanto a lo de Ángel, estamos contentos con el trabajo. Tiene, lógicamente, algo diferente a los demás, sobre todo cuando juegan esa posición y la verdad que es desequilibrante. Tiene, como le dije a él el otro día, que mejoran algunas cosas, sobre todo en las contras que hemos perdido y si estaba fino el equipo podría incluso terminar mejor las jugadas. Pero bueno, estamos muy contentos con su presente, con su aportación y es un chico que, como siempre dije, es muy querido por todos. En cuanto a Colombia, Espina, no, para nada. No tomamos ningún partido así. Nosotros tomamos el partido como tiene que ser, contra un rival muy difícil y que nos la pondrá realmente difícil a prueba por las bajas, porque ellos están realmente necesitados y es un partido con una connotación bastante diferente a los que veníamos jugando. Y bueno, esperemos que el equipo esté a la altura, más allá de, repito, más allá de resultados, que creo que ahora no es lo importante. Necesitamos la respuesta, como viene siendo de todos los jugadores y mañana todavía más, porque repito que habrá jugadores que puedan jugar en diferentes posiciones o las que no vienen haciendo en sus clubes, ni siquiera en la selección. Y la tienen que hacerla porque el equipo lo necesita y es donde necesitamos esa respuesta. Gracias. Gracias.